¡We speak student! Decimales a la Shmoop. ¿Te gusta viajar? ¿Siempre chequeas con tus amigos para que ellos sepan dónde estás todo el tiempo? Pues, tenemos unos lugares nuevos para que puedas viajar. Lugares decimales. Te daremos un segundo para hacer tus maletas. Un decimal es similar a una fracción, en la que se expresa una porción del todo. De hecho, siempre que un decimal no se repite o continúa infinitamente, puede ser expresado en una fracción. Por ejemplo, un medio es el mismo que .5. Un cuarto es igual a .25. Fracciones impropias pueden ser expresadas como decimales más que uno, como estos muchachos. Sin embargo, todavía necesitamos decimales para esos tiempos cuando una fracción no puede hacer todo. Aunque no te ocupaste con los decimales en una clase de matemáticas antes, ya has tenido alguna experiencia con ellos. En cualquier momento ves una cantidad de dólares, pesarte en la báscula del baño o ver un evento televisado de los deportes. Ahora vamos a separar uno de estos decimales y examinar sus pedazos. Primero, y más obvio, hay el punto decimal. Todo a la izquierda del punto decimal representa unidades de números enteros. Durante todo a la derecha representa una porción de la unidad sola. Por ejemplo, si tu silla no pesa bastante como 148 libras y puede pesar 147 libras más 832 milésimas del otra libra, puede parecer como un asunto trivial a ti, porque ¿quién en realidad se preocupa por cuánto pesa tu silla? Pero en algunas mediciones, esas cosas a la derecha del punto decimal pueden hacer una diferencia enorme. Es importante saber cómo se llama cada punto decimal. Ahora que sabes lo básico, puedes empezar añadiendo, testando, multiplicando y dividiendo los decimales. Y creíste que la diversión ha terminado. No te preocupas de esos problemas decimales. Tenemos la sensación de que vas a descifrarlas. Levantar a las escalas. No te preocupas de eso. Gracias por ver el video.